Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a iniciar una nueva conversación y en el día de hoy tendremos a una arquitecta de la ciudad de Córdoba, hoy tendremos a la arquitecta Carol Burton, así que estamos esperando que Carol Burton se conecte y así empezamos con la entrevista de hoy, con la entrevista de todos los días, le voy a mandar una invitación para que acceda, ahí va. Así que mientras tanto estamos esperando a Carol que se conecte, ahí se conectó, vamos a invitarla a transmitir juntos, ya tiene que aparecer por abajo nuestro, y apenas... Buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, ¿qué tal Córdoba? Lindo, está divino, la verdad, cerrado. ¿Cómo cerrado? Ah, por la pandemia. Sí, sí, pandemia pero re lindo, la verdad que unos días espectaculares. ¿Cómo te está tratando la pandemia o cómo te trató el año pasado? Bien, a ver, no me puedo quejar, fue productiva, tranquila, creativa, mantuve el trabajo, es decir, el tiempo que estuvimos súper encerrados, hice mucho trabajo de estudio y apenas abrieron, ya tenía las obras en marcha de nuevo. Bien. A nivel personal, bien, muy tranqui, no entré en pánico. Así que... Ok. Porque por suerte tenés como... sos bastante diversa, ¿no? Estás como en construcción, en diseño, en decoración, tenés como bastantes puntos a atacar. Estoy muy curiosa. Estoy muy inquieta, en realidad, más que curiosidad. Es súper inquieta y me gusta estar investigando, y bueno, nada, eso me lleva a estar en varios lugares a la vez. Que en realidad todo es básicamente lo mismo después. Sí, es pensar. El espacio, ¿no? Finalmente es la definición básica de la arquitectura. Sí. O resolver problemas, ¿no? Resolver pedidos, resolver problemas. Claro, realmente, sí. ¿Y cómo te manejas con, bueno, tengo este departamento que necesito amoblar, tengo esta casa que debo hacer, tengo este objeto que necesito diseñar? ¿Cómo manejas las escalas? En realidad, básicamente todo lo pongo en función al uso. Soy muy funcionalista. Bien. Entonces, principalmente, lo que busco es que el cliente o el... Sí, el cliente o el que me encarga, tenga claro que aquello que me está pidiendo es lo que necesita. Y eso lo traslado absolutamente a cualquier escala. O sea, la idea es que lo que pidas sea lo que necesitas, lo que vas a usar, lo que vas a sacar provecho. Bien. Claro que, básicamente, esa es mi definición con respecto al cliente de sustentabilidad. Y en este caso, acá tenemos una escalera. Sí. Y tenemos un mueble, un espacio, un X debajo de la escalera. ¿Cómo es este caso? ¿Cómo es? ¿Es una obra existente o es una obra completa? ¿Cómo empezó este proyecto? Esa es... Me llaman de Buenos Aires, una clienta amiga que había comprado una propiedad y que quería transformarla para inversión. Bien. Entonces, la fui a ver, es un espacio muy chiquito y me dijo, nada, lo quiero transformar completo. En ese momento estaba subdividido porque era una oficina que tenía abajo, en la planta baja, eran tres espacios. Recepción y dos oficinas y un toalete. Y después subías por una escalera caracol roja a la planta alta. Ah, esto era una escalera caracol roja. Es una escalera caracol roja. En ese lugar había una escalera caracol roja. Bien. Y muy oscuro, todo pintado de bordeaux, el espacio y con tabiques, imagínatelo particionado en dos o tres, era bastante incómodo. Y arriba tenías una oficina y una kitchenette y un baño. Y la idea fue, bueno, replantear todo de cero. Conservé el entrepiso, que me parecía importante no tocar la estructura ya que estaba bien hecho. Y después nos fuimos adaptando a lo que ofrecía. Básicamente eso. ¿Y la escalera? ¿Fue una sugerencia tuya de hagamos escalera mueble, escalera uso? ¿O fue esa que necesitaba espacio? No, yo no había, la idea era no poner placares, pero necesitabas espacio. O sea, sí o sí hacía falta espacio de guardado. Ahí está escondida. La heladera, están escondidos todo lo que son modems y aspiradoras. Y después hay, claro, un espacio para guardar una valijita. Si esto es un departamento, pensá que está pensado más que nada para... Para Airbnb. Claro. Entonces tiene espacio para guardar una valija, una serie de mantas y algunos productos que compres en el momento. Pero la idea era, básicamente, aprovechar al máximo el espacio libre. ¿Es este, no? Es ese. Es esa planta baja. Justo esa ventana, la de abajo, la de la derecha, es en el departamento. Bien. Y bueno, acá tenemos... Y el sistema de representación que usás, ¿no? ¿Por qué esta técnica, esta estética? Mirá, el render no me gusta. Bien. Creo que es una herramienta valiosísima cuando haces arquitectura comercial. O sea, cuando estás trabajando con desarrollistas que requieren de un folleto o de un libro de venta, digamos, para traer. Entonces, bueno, ahí el render me parece una herramienta fantástica. Cuando trabajo con el cliente mano a mano, tengo muchísimo trabajo previo al proceso de diseño. Hay un cuestionario que el cliente tiene que responder, que es bastante largo y muy intimista. Después trabajamos con textura, se hace un mood board. O sea, que cuando llego a la instancia de la presentación del dibujo técnico, el cliente ya está súper interiorizado en el proyecto. Y la axonométrica ilustrada le permite visualizarlo completo y entender un poco la espacialidad, de una punta a la otra del proyecto. Bien. Y bueno, y después la técnica la fuimos puliendo. Probábamos qué nos gustaba, ¿no? Hagamos más gruesa la línea. No, me gusta con el borde. Lo explotamos, no lo explotamos. Después al explotar, a veces al dividir en capas, se pierden cosas. Entonces, bueno, tenés que elegir bien qué es lo que querés resaltar en cada uno de los proyectos. No siempre es... No es todo. Es algo, un elemento que va a hacer que eso sea único. ¿En un momento dijiste mood de un board? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué es eso? Un tablero. Se usa mucho en... Lo aprendí, de hecho, de una amiga mía que es comunicadora. Y se usa mucho en diseño. Principalmente se usaba mucho en diseño editorial, que es cuando van a diseñar la revista, en una pared van poniendo todas las... Imágenes. Imágenes. Y entonces muchas veces la estética de una particular colección, de una particular publicación, se hace en base a distintos elementos que van a configurar esa edición, ponele. Bien. Entonces ella me lo explicó en su momento, porque estábamos hablando, no me acuerdo de qué, y me quedó la herramienta o la técnica y la empecé a aplicar con los clientes. Y de hecho, en interiorismo se usa muchísimo. Yo veo que los diseñadores de interiores lo tienen incorporado. Ella en su momento, nosotros lo hablamos por otro proyecto hace, no sé, casi 20 años, te diría. Bien. Pero bueno, me quedó y entonces me ayuda mucho. Hago una planta y vamos jugando como una especie de juego, ¿no? En el que voy poniendo distintos elementos, distintas texturas y voy orientando al cliente hacia un estilo. Entre lo que él me dijo, lo que yo saqué del cuestionario y aquello que me parece adecuado al contexto, voy armando como una idea general de texturas, de colores, de otros proyectos, de inspiración, de equipamiento. Entonces de ahí vamos sacando ese estilo. O sea, cuando yo veo que con el cliente nos entendimos, recién ahí empiezo a diseñar. Pero primero tengo un proceso previo bastante largo. Bien. Y bueno, ahí hay una casa, pero me interesan esto, las sillas y las mesas. Bueno, en Córdoba, en Córdoba, sí, me encanta. Entiendo que, bueno, nada, es un trabajo de diseño industrial y me he encontrado con muchísimas dificultades a la hora de enfrentarme al diseño de mobiliario, de equipamiento. Entonces, sin embargo, bueno, fui haciendo algunas cosas. Pero en Córdoba principalmente me encontré con la enorme necesidad de hacer equipamiento o resolver ciertas cosas yo, desde el estudio, por la falta de posibilidades, o sea, de mercado, de oferta. Ah, de oferta de casas de muebles. Sí, sí. No es que, no sé, cuando haces un proyecto de arquitectura y te piden además que sigas hacia el interior, lo haces todo de una, no es que haces la casa y después se la vas a decorar. O sea, yo creo que si a mí me preguntás, bueno, ¿qué haces vos? Bueno, yo te diría que yo hago arquitectura de interiores porque trato, digamos, la cáscara es parte de lo que va a salir, que suceda ahí. Entonces, muchas veces me involucro cuando empiezo a hablar de, no sé, de un proyecto de cero. Le pregunto al cliente qué se va a llevar de lo que tiene a esa casa y hacemos un inventario para saber dónde lo voy a poner, ¿entendés? O sea, qué sé yo, me tocó una vez un cliente de un proyecto que no salió, pero que le encanta cocinar, pero no se quedaba ahí. El tipo es empresario y no es que solamente le encanta cocinar, tenía toneladas de metros cúbicos de vajilla. Entonces eso, le digo, lo querés mostrar, querés que se vea, querés que lo pongamos, querés que sea parte de la casa, querés que esté en una despensa, o sea, digamos, ese relevamiento de contenido de lo que va a ser tu proyecto de arquitectura, para mí es fundamental. Y muchas veces me dicen, no, quiero empezar de cero, quiero todo nuevo. Entonces trato de involucrarme y ver hasta qué punto quieren que yo sea parte también de las decisiones estéticas de lo que va a ir adentro de la casa. Generalmente me contratan hasta el final y está buenísimo y puedo participar de eso, ¿no? Dejarles una casa con los portalámparas o los huecos de las tonas o las bocas. Hay algo que me parece interesante, que acabas de decir la palabra diseño de interiores, ya soy una arquitecta de diseño de interiores, y seguramente te habrá pasado mucho, que viste que la palabra diseño de interiores está como menospreciada, ¿no? Como que bueno. Totalmente. Y muchas veces, vamos a entrar en un momento ríspido, si querés, viste que también tenés como que, sobre todo el hombre, el arquitecto hombre, no admite mucho que hace diseño de interiores, ¿no? Es como que lo... ¿Por qué creés que está menospreciado? Porque, en realidad, ¿son casi siempre mujeres las que lo hacen? Porque es un trabajo interior. ¿Qué sentís? No, no son, primero y principal, no son casi siempre mujeres las que lo hacen. No, por eso. Para nada. Pero, viste, es que los hombres, aunque hagan diseño de interiores, no lo muestran. No, diría que de los equipos más grandes de diseño de interiores hoy del mundo, la mayoría son hombres, pero están conformados hombre-mujer. O sea, que ahí hay como una lectura muy por encima de la... O muy, a lo mejor, más latinoamericanas, te diría, porque en Europa no está tan menospreciado. Pero yo creo que también, si empezamos, por ejemplo, con la escuela de la Bauhaus, ya desde ahí empieza esta separación, lo suave, lo comporta. O sea, muchas mujeres ahí empiezan a luchar por entrar en la arquitectura, pero se las relegaba al diseño textil, al diseño de vajilla. O sea, los primeros proyectos relevantes de la arquitectura de las mujeres, digamos, es el diseño de una cocina. Pero, ¿no se entendés? Porque íbamos buscando un lugar para, en el cual resaltar y en el cual estábamos como ocultas. O donde el hombre también, por cuestiones machistas, creía, vayan a la cocina. Claro, la cocina no es para mí, el estudio es para mí, entonces el estudio va a ser enorme, lleno de bibliotecas, con sillón de cuero, y la cocina es los metros cuadrados que me sobre. Pero yo creo que desde ahí también, y después el tema de la moda, digamos, todo lo que está relacionado con la decoración, ya sea de la persona o de la casa, siempre está como más vinculado a eso. Pero en realidad no, se da súper parejo. Y que haya una distinción, bueno, nada, problema de la lectura del otro. O sea, no sé, para mí hoy, yo siempre se lo digo a los clientes, es mucho más difícil y mucho más caro un proyecto de reforma que un proyecto de cero. Sí, claro. Pero podés hacer lo que quieras, pero cuando entras en un proyecto de reforma... Es mucho más difícil. Te encontrás con infinidad de sorpresas que, bueno, que las tenés que ir resolviendo en el momento. Y las limitaciones también, tenés muchísimas más limitaciones. Sí, tenés una estructura que está dada, tenés una serie de instalaciones que están dadas y que muchas no podés modificar, dependiendo... Y es verdad que también el valor de metro cuadrado de remodelación es más alto. Es más alto. Y porque tenés más trabajos. Creo que hay un prejuicio, pero tonto, porque en realidad te perdés de un montón de cosas en el diseño de, o sea, lo que sería la arquitectura de interiores. A mí me gusta todo, pero sí es cierto... Incluso los estudios grandes, ¿no?, que hacen casas, o sobre todo los que hacen casas. Luego, el diseño interior de esas propias casas que ellos diseñaron, y que ganan premios y demás, el diseño interior pasa a una segunda persona, ¿no? Y a veces el proyecto también cae por eso, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Y mucho. Yo creo que uno de los... Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta, que es como bisagra entre el proyecto de arquitectura y el proyecto de interiores, que a mí me fascina, es la iluminación. Bien. Yo creo que los grandes proyectos de arquitectura acaban antes de diseñar el proyecto de iluminación, y ahí se equivocan, y después entran los diseñadores interiores a, bueno, muchas veces a hacer también lo suyo, y se encuentran con eso. Entonces, para mí, un problema de la arquitectura de vivienda hoy, que veo mucho, es el abandono es ahí. Para mí, la iluminación es uno de los elementos más importantes de la arquitectura, o sea, de lo que te va a generar atmósfera, confort, calidad, calidez, o sea, es el elemento clave. Entonces, cuando es... Para mí es la bisagra entre... Donde un arquitecto decide que no quiere, ya está, que esto no es lo mío, y hacen como 20 bocas, 20 bocas en la galería, 20 bocas, y ahí abandonan. Y yo creo que si se interiorizaran un poco más en ese proceso, no querrían abandonar hasta la alfombra. No. Bueno, hay algo que está bueno. Yo he trabajado tanto en estudio de arquitectura en casas, y también he hecho remodelaciones, y he trabajado con diseñadores interiores, ¿no? Diseñadores interiores en remodelaciones. Así que tuve como las dos partes, y en constructoras. Te trabajé de todo. Y yo me acuerdo que siempre la parte de remodelaciones, se hice mucha remodelación en departamentos, y la presencia del arquitecto ahí es mucho más fuerte que la de una obra nueva. Porque yo me acuerdo que mi papel era, en interiores, era... He tenido una jefa que me anotaba en el papel hasta los voltios de la luz. Y se era cálida, suave, amarilla, verde, fucsia, ¿no? Todo, todo. Y entonces a mí me mandaba, porque obviamente siempre tuve muchos procesos, me mandaba a comprar lamparitas. Bueno, andaba a comprar la lamparita tal. Yo decía, y me anotaba todo, y después con la cliente, he tenido otra clienta, que hemos comparado luces. Sí. Tipo, he tenido que comprar cinco tipos de lamparitas diferentes. Totalmente. Y yo, esas dos abajo, y yo cambiando desde la lamparita, subiendo y bajándome de la escalera. Y bueno, y probando la luz. Sí. Es que sí. Yo tengo acá, frente a mi casa, hay una casa... Y yo me divertía. Igual a mí siempre esas cosas me divertían, no es que me enojaban. Sí. Me divertían porque me daba curiosidad de cómo se puede discutir sobre eso. Bueno, me estoy volviendo loca con este proyecto. Bueno, menos mal, porque de un proyecto con una enorme cantidad de desafíos, vas a aprender una infinita cantidad de herramientas y de distintas soluciones. De un proyecto fácil vas a sacar una sola. Sí. O sea, es preferible a veces eso. Pero el tema de la luz es fundamental. Tengo unos vecinos que tienen una casa muy moderna de hormigón, la típica ventana larguísima que es. Y a la noche cuando prenden las luces, parece un frigorífico. La luz es fría, de led blanco. No. Pueden estar adentro de esa casa. O sea, es que me desespero. Yo, no, bueno, yo soy una... O sea, me fascina el tema de la luz. Pero es muy interesante porque a veces hay muchísimas más cosas, ¿no? Que... Bueno, y después conversaciones de si la luz iba directa al cuadro, tal cuadro, esta, otras cosas que son interminables. Sí, sí, sí. A mí me encanta. El tema de la luz para mí es clave en la arquitectura. Bien. Me vuelve loca. Vamos a empezar con la entrevista. Ya te mandé 100 preguntas, de las cuales tienes que elegir 10. A ver. Empecemos por... ¿Cuál es la primera? Me encantó el cuestionario. Me encantó el cuestionario. A ver, me re divertí, me re divertí. Seguro no sé lo que me costó elegir. Elegí una tonelada de juzgo y tachando, porque quería todas. Bueno, la primera que elegí, obviamente, un objeto de consumo, lámparas. Bien. Lámparas, justamente. Lámparas. O sea, son mi fascinación. Y tuve la posibilidad de comprar algunas de colección. Y la que más amo de todas es la de Archile Castiglioni, que es la lámpara paréntesis. ¿Qué es? La buscamos. Es la... Es lo que te estoy... De lo que te estoy hablando. Es... ¿Para qué sirve una lámpara? Para iluminar. ¿Para qué sirve la paréntesis? Para iluminar. O sea... Bien. A ver, ¿cuál es? Súper escenográfica. ¿Paréntesis se llama? Sí. Paréntesis. Paréntesis. Es de 1970 y pico, más o menos. Paréntesis. Acá está. Castiglioni. Ah. Es una belleza de lámpara. A ver, ¿cuál es? Además, es un proyecto, un pequeño proyecto digital. Ah, ¿questa es? Sí. ¿Vale? ¿Esta? Sí, sí, sí. No, no sabes lo que es. Sí, sí, sí. Ahí está. Lo que vos ves abajo, la base, es fascinante porque el sistema de tensión se logra cuando la base no apoya en el suelo. Simplemente... Ahí está. Rosa con la superficie. En el momento en el que la base apoya, se rompe la tensión del cable y la lámpara cae. ¡Tuc! Y se te viene a pique. Además, no la ves atrás. Entonces, siempre tiene que estar la base como flotando y apenas rozando el suelo. Entonces, eso hace que exista la tensión para sostener el paréntesis a la altura a la que vos quieras. Es bella. Bella, 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 bella. Sí, sí. Es una cosa de locos. Bueno, tengo dos de esas. ¿Y las usás mucho? Bueno, ahora las tengo guardadas porque en esta casa que me mudé todavía les tengo que cambiar el cable. No, en el trabajo, digo. Sos de meterlas siempre en... En Córdoba no las puedo usar. No las consigo. ¡Ah! No, no existen. Yo no sé si en Buenos Aires alguien las tendrá, pero... Yo las he visto, estas. Hay un diseñador que hace alguna muy similar, muy linda. Sí, que a mí me encanta todo lo que hace él, pero no hace esta. Bien. Es como muy minimalista, a su vez, ¿no? Como bastante funcionalista. O sea, es el... Ahí te dicen, mira, ¿Juan Disiervo o Lampalas? ¡Juan Disiervo! Bueno, no lo quería decir yo. Sí. Ah, ¿él las hace? Sí, sí. No hace esta, pero tiene unas muy parecidas. Sí, sí. Bien. Claro, porque podés, con la... Si está liberada, la patente está liberada o no, depende de los años, podés hacer similares o... Bien. Claro. ¿Y esta qué te parece? Vale, a ver. Bueno, no es mi estilo. Es muy linda. Y en algunos contextos queda bien puesta, pero no es... Muy setentas, sesentas. No es la lámpara que yo pondría. Bien, ahí está. Pero sí hay espacios en los que queda súper linda. A veces la veo bien puesta, bien ubicada, y digo, divina. Además, me encanta esto del factor como sorpresa flotante, ¿no? Porque la lámpara está, es colgante, pero no es colgante. Entonces, bueno, me divierte ese uso. Bien. Y cómo diferencias, o bueno, de todas las opciones que cuando vas a una casa de lámpara, es que casi siempre está esa lámpara la que dura dos días, ¿no? En el sentido del impacto, de la moda, ¿no? Todas esas casas que son preciosas, pero bueno, tenés que tener un espacio de seis metros para colocarlas. Sí. Y que sabés que a los dos meses se va la moda y se van. Bueno, ¿cómo tratás con eso? Y que a su vez la lámpara no te coma todo el espacio, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para equilibrar eso? Bueno, primero y principal, vuelvo a lo que te decía al principio. Verifico que aquello que quiero poner funcione en el espacio en el que lo tengo que ubicar. O sea, si es un hall, quiero saber cuánto se usa ese vestíbulo, si hacen muchos eventos de noche, si se prende o no, o quieren algo decorativo, o quieren algo más escenográfico. Entonces tengo que complementar entre la luz que va a ser más escenográfica y una que sea más funcional, para que haya buena luz. Si es la primera luz que vas a encender cuando entras a la casa, entonces tiene que estar cerca, dependiendo el tamaño. Entonces, primero verifico qué necesito realmente, o sea, qué necesito. Y después salgo a buscar. Y no, no, trato de detectar qué es moda y no ponerlo. Bien. Porque es muy difícil cuando vas, sobre todo con un cliente, no sabrás que viene, vamos a lo obvio, vas a Agüero, a la casa de Agüero de Lámparas, que tenés 28 millones de lámparas todas juntas, todas una más cara que la otra, todas de diseño, ¿no? Entonces vas ahí, y claro, te pasan todas perfectas, todas divinas, ¿no? Pero después, es un trabajo de abstracción, ¿no? Porque vos tenés que ver las lámparas sabiendo que todas las lámparas que tenés alrededor no existen. Sí. Es muy difícil en ese sentido interpretar la lámpara. Mira, el otro día... En un lugar de venta. El otro día tuve dos reuniones seguidas con, en una casa de iluminación acá en Córdoba, que son unos expertos y con los que trabajo desde que tengo 18 años, y cada reunión duró casi dos horas. Una es... Sí. Una es para un restaurante. Te creo. Una es para un restaurante que estoy haciendo, y la otra es para una reforma de una vivienda. Y que tengo que hacer toda la iluminación completa. El restaurante es un proyecto que, digamos, de cero, pero en un edificio patrimonial, porque es una ruina jesuítica de Córdoba, entonces no podemos tocar las paredes, no podemos tocar esto, no podemos tocar el piso, no podemos tocar... Entonces, toda la iluminación no solamente tiene que ser una iluminación muy escenográfica y muy museística, porque en realidad lo que tenemos que iluminar es el edificio en sí, sino que además tiene que responder a las necesidades del restaurante. Es decir, la gente tiene que sentar y ver la comida. Y pedir. Y pedir. Entonces, yo no quería que se viera el objeto de iluminación puntual, y a su vez quería que al entrar a este espacio te sintieras como... Como así, ¿me entendés? Porque es un lugar que te impacta por la antigüedad, por el techo alto, por los arcos ojivales, que aunque sean básicos y de los jesuitas, tiene toda esa cosa que te utiliza la piel. Entonces, yo quiero que vos entres y que el objeto del artefacto de iluminación no se vea. Pero encima es enorme, tiene 32 metros lineales el artefacto que diseñé, pero la idea es que sea como que desaparezca en el techo, ilumina hacia arriba, vos nunca ves la fuente de luz, y después desde adentro de ese artefacto salen otros que tienen 4 o 5 centímetros, que son unos artefactos que tienen la posibilidad de girar, y son los que van a ir apuntando a las mesas. Entonces, bueno, hay todo un proceso que vamos a tener que hacer de prefabricación, o sea, maquetación, prueba, y después una prueba con la lámpara ya final en el restaurante, donde la vamos a tener que levantar, montar, ver si todo funciona como lo teníamos planeado, porque esta lámpara no existe, la estamos diseñando, y después, bueno, si quedó, quedó bien, pero si no hay que bajarla y aumentar, o la intensidad, bueno. Y estuvimos 2 horas, y al final elegimos, qué sé yo, 15, nada, 7 artefactos, y la mayoría son muy básicos, y tienen que cumplir esa función. No deslumbrar, no desfigurarte la cara, si estás sentado en un restaurante no querés que te corte, viste que la luz esa que te baña solo la nariz, entonces en la mesa parece que hubiera como 4 o 5 narices cenando, y te querés sacar una foto, y salen todas las caras así, en sombra, luz, sombra, entonces cómo lograr esos efectos de relleno, de generar una atmósfera, cuando entras al baño también, que te vayas a maquillar y te veas espléndida, que te vayas a arreglar, y arreglar, y te veas que la barba está prolija, pero no. Claro, o cuando leas el menú, no tengas que usar la lámpara del celular. Sí, la lámpara del celular, entonces bueno, ahí respondés también a distintos tipos de clientes, gente, qué sé yo, de 60 para arriba, que ya, viste. Enciendan el celular para leer. Claro, y lo necesitan, y está bien. Sí, obvio. No pueden entrar a un lugar oscuro, o sea, quieren verse la cara, quieren comer tranquilos, entonces después tenés gente joven que quiere algo un poco más intimista, entonces bueno, cómo equilibrar esa atmósfera, para mí, a mí me fascina. Bien. Vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta. Un paisaje rutero. Bueno, amo viajar en auto, me fascina. Sí. Me fascina manejar, así que amé esa pregunta, y amo hacer picnics en la ruta, o sea, parar de repente, relajar. No soy de las que quieren llegar de punto A a punto B en 30 segundos. Yo me subo al auto y ya soy feliz, entonces me armo picnic, viste, no me importa. Y la que más me gusta es la 147, que une Rosario con, creo que es Victoria, que es toda una zona como, sí, de Rosario-Victoria, que es toda una zona como de pantano, de un delta, o sea, salís del río Paraná, y toda esa panza está llena de, de esto, de, se les dice, no sé si les dice pantanos en Argentina, o... Puede ser. ¿Cómo se dice? Humedales. Humedales, esa es la palabra. Y es fascinante porque, a pesar de ser un paisaje como muy monótono, tiene una enorme diversidad de fauna, de flora, y cada vez que hago ese trayecto, me acuerdo de cuando mis chicos eran muy chiquititos, que me volvían loca, y a esa altura ya llevábamos unas ocho o nueve horas en el auto, entonces inventaba un cuento, de algún ave, del lugar, y de algo, entonces tengo, sí, entonces durante todo el trayecto les iba contando de una tigre que había venido a esta zona, bueno, entonces amo ese paisaje, me encanta. El humedal, y así islas, ¿no? Sí, hay como islas, bueno, no sé, me encanta, me gusta mucho. Me hace acordar también algunos paisajes de otros lugares del mundo que me han gustado igual por eso. Ok, vamos a la próxima pregunta. La próxima pregunta. Un libro de Murakami. Bueno, me voló la cabeza Tokio Blues. O sea, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó la temática, me encantó la complejidad de cada personaje. ¿Cuál es Tokio Blue? Lo leí, pero ¿cuál es el libro? Tokio Blue es uno de los, creo, no sé si no es básicamente. Ah, el que empieza en el avión. Sí, se hizo la película, es en la que uno de los personajes se suicida, no me acuerdo los nombres porque son en japonés. Sí, sí, empiezan en el avión que llega a Alemania, ¿no? Claro, él entra en el avión que llega a Alemania, ¿no? Claro, él entra en la canción de los Beatles y eso lo hace acordar a su amigo y a su adolescencia con la novia de su amigo que cuando se suicida, ellos un año después se vuelven a encontrar y ella, bueno, no sé, es un libro que me hizo... Es muy lindo. A buscar cada escena en mi mente. O sea, todo, todo, la nieve... Ah, sí, es lo mismo, porque en un momento él va a Finlandia, ¿no? Es el que va a vivir a Finlandia. No sé. Y creo que en Finlandia él habla de una ópera o algo así, puede ser, de una canción. Me acuerdo. Y yo me acuerdo que busqué en... Sí, me habla de una ópera. Y busqué en YouTube la canción del final ese y tenés en YouTube está todo. Sí. Bueno, ese libro me fascinó, me fascinó. Bien. Y ahora estoy... Es muy bueno. Sí, ahora estoy leyendo música, solo música, lo tengo medio abandonado, pero me encuentro... ¿De Murakami también? De Murakami también, es el último que publicó, que es una obra de arte, porque es un diálogo entre él y uno de los directores de orquesta más famosos del mundo. Y cada capítulo es una obra musical. Entonces, no solamente entras en este diálogo maravilloso entre Murakami con bastante humildad dentro de todo... ¿Este? Absoluto, sí. No, no sabía de vino nuevo. Sí, sí. Entonces, está bueno porque cuando lees el capítulo te pones la ópera o lo que sea de lo que estén hablando y se te... Bueno, se te mezcla todo. Así que... ¿Es grueso? Nada. Dos centímetros. Porque es que Murakami no tiene límite. O es un librito así o es así. No, sí, sí, sí. O lo hace de 100 páginas o de 900. Sí, sí, sí. Es súper productor, como Amelino Fon. O sea, sacan libros así, tipo... Sí. Sí, me encanta. Así que vamos a la próxima pregunta. Sí. Bueno, yo tengo una debilidad por todo lo que es vivienda y museo. Así que me tomé todas las preguntas de ahí. ¿Un museo en París? Sí. Sí, le dio esa pregunta. Me mataste. Pero bueno, realmente, más allá de que me gustan todos, el Palais de Tokio, cuando yo lo conocí, me pareció rompedor. Porque lo cierto es que yo, que soy una apasionada de los museos, y entré a la arquitectura con el objetivo de dedicarme a la museografía y a la arquitectura institucional de museos, en esa época, cuando se inaugura el Palais de Tokio, rompe con absolutamente toda la estructura del museo tradicional. Y se transforma como una especie de gran galería intervenida, bueno, muy bueno, muy bueno. Además, bueno, a la Catón y Basal, que son realmente de mis contemporáneos, son a los que sigo, tienen la filosofía del tipo de arquitectura que a mí me conmueve. O sea, todo lo que sea preservar, reciclar, modificar, y bueno, para mí es la definición de sustentabilidad por excelencia la arquitectura que hace en la Catón y Basal. Bien. El Palais de Tokio me pareció rompedor, rompedor con muchas estructuras, cuando se inaugura. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y después, bueno, por supuesto, amo el Pompidú, es mi lugar en el mundo. Sí. Y Museo d'Orsay. Museo d'Orsay es una belleza. La colección de Museo d'Orsay son piezas de todo tipo, desde pintura, escultura, objetos, mobiliario, de la historia de Francia. Bueno, es una delicia, una delicia. Bien. ¿Y por qué te gusta esto que...? Porque la Basal de la Catón le sacó todo lo que era decorativo, ¿no? Todo lo que era... Sí. Como en una época y lo dejó así como desnudo, ¿no? Sí, sí. ¿No te parece como muy violento como esa desnudez que hicieron? No. Vos sabés que una vez que estás ahí, el arte se ocupa de, bueno, de ir transformándolo y es, digamos, como rol del artista o del curador hacer que ese espacio se transforme. Yo creo que lo que ellos hicieron me pareció, a mí me pareció excelente. Bien. Ahí está. Y como te digo, creo que ofreció eso, una estructura completamente distinta de espacio. Más moderna. Sí. Más de plaza, más democratizador, no tan... grandilocuente. Entonces creo que también eso facilitó el acceso a la cultura de gente un poco más punky, gente un poco más de la calle, ¿me entendés? Era el Palé de Tokio, de repente, bueno, tenía esa cosa, ¿no? Más modernita que estuvo muy buena. Bien. Ahí está. Vamos a la próxima pregunta. Próxima pregunta. Una estación de tren. Bueno, las que me fascinan son la estación de tren de Praga. Sí, habla. Que es una... Pero además tuve la suerte de llegar a Praga a las cinco y media de la mañana en pleno enero. Perdón. Frío. 30 de diciembre, ponele, creo que llegué a Praga. Y realmente hacía un frío. Pero, ¿viste esa hora de la madrugada en la que todavía está como congelado también el tiempo? Sí. Clima y todo, ¿no? Como que ahí. Llegué de noche, nos bajamos creo que solo seis personas y nada, me pareció una locura. No lo podía creer. Y después... Muy linda. Sí, es muy, muy linda. Es muy linda, pero es muy impactante porque llegás, es un viaje en el tiempo. No sé, agarrás el tren en Austria, en Berlín, o en París, que hay como una cosa como más moderna, y de repente te bajás en Praga y te juro que es un viaje en el tiempo. Más en esa época que yo fui que todavía no estaba el euro, o sea que Europa todavía estaba como muy... Hace muchos años. Sí, cuando llegué a Praga, sí, la primera vez que fui, sí, sí. Es muy linda. Sí, es una belleza, pero además tiene eso, ¿no? Tiene esa cosa del tiempo, de Europa, del este norte que tiene los bosques, los castillos, no sé, es muy impactante. Y una que es muy divertida y que no sabes por dónde vas a entrar ni por dónde vas a salir es Santa Lucía en Venecia. Que me encanta que llegás por tierra y tenés que subirte a una lancha para ir al otro lado. Entonces, esas dos cosas juntas como sede de transporte público me parece fascinante la estación de Santa Lucía de Venecia. Esto de llegás por tierra y te vas por la lancheta, como le dicen, el vaporeto, es genial. Genial, genial. Ahí está. Sí. Y lo que más me gusta es viajar en tren. Me encanta. ¿Sí? Sí, sí, me fascina. Me encanta, me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es lo...? No sé, la experiencia me parece maravillosa. Así como te digo que me encanta viajar en ruta y manejar, el tren es el sumum de esa experiencia porque voy sentada, puedo caminar, tengo camarote, voy viendo paisajes, conocí gente. Bueno, soy muy social, o sea, me gusta conocer y me pongo a charlar con los que se me sientan al lado, voy al bar, me muevo. He conocido de mochilera gente en los trenes que, nada, te salvaban la vida. Sí. ¿Fuiste mucho tiempo de mochilera? Hice un viaje re lindo por Europa y después por acá por todo lo que es Perú, Bolivia, el norte de Argentina. ¿Cuánto tiempo? El viaje de Europa fueron casi tres meses. Ah, un montón. Después hice otro, sí. Y después el de Perú y Bolivia creo que fue un mes y medio más o menos porque después me quedé en Salta, me enamoré de Salta, no conocía y te estoy hablando también hace un montón de años. ¿Y cómo te costeabas el tres meses de vacaciones? ¿Cómo te lo costeaste? ¿Trabajando en Europa? No, tuve la suerte de que ese me lo regalaron mis padres. Ah, mira qué bueno. Sí, sí. Así que ahí tú estés como, ¿en qué poco? Estaba en la facultad, era el uno a uno y era, era un, digamos, se podía viajar y hacer destrozos y no, no te dolía. ¿Qué tendrías? ¿20 años? Un poquito, sí, 21, 21, 22, por ahí, 22. Creo que sí. Ahora tengo 44. Así que, si no lo recordás es porque la pasaste bien. Ah, lo pasé vos. Lo pasé vos. Pasemos a la, pasamos a la próxima. Un parque urbano. Bueno, bien. Amo el Rosedal. Amo, amo. Buenos Aires. Aunque vaya un día de trabajo a Buenos Aires, me encanta ir al Rosedal y me encanta salir a correr de noche o a la tardecita, me llevo las zapatillas, si puedo lo hago y es uno de mis programas favoritos cuando voy a Buenos Aires. ¿Señor? Me encanta, me encanta. Me he besado en ese parque, paseo perros en ese parque, he tomado picnics en ese parque, he llegado de bailar a ese parque, salido a correr y me encanta que siempre está lleno de gente, me fascina, haciendo un montón de actividades que es enorme, que vas de una punta a la otra de Buenos Aires, bueno, de Capital, corriendo y lo recorres, no sé, voy uniendo parques y haciendo todo el recorrido hasta que llego, no sé. Claro, el Rosedal es este nada más. Es el pedacito, yo agarro como si te dijera todos los bosques. Sí, sí, después está, bueno, el día ya 3 de febrero creo, ¿no? Parque 3 de febrero que son desde Belgrano hasta Palermo, hasta Malva. Y el Rosedal es divino, hay un museo que no me acuerdo el nombre, lo amo. Están en Rosedal ese justo, museo de grabado. Divino, 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 y cuando fui me recibieron súper bien hace también varios años, tengo que haber tenido 27 y me hicieron toda una visita guiada súper lindo, maravilloso. Creo que el Sibori, no me acuerdo bien qué era, porque estaba tuve que escribir sobre el Sibori, era el el tambo, ¿no? ¿Cómo dice el tambo? no, no me acuerdo, pero era el tambo, era el tambo de la casa de Rosas, del palacio de Rosas, que obviamente cuando vino Sarmiento, tiró abajo la casa y puso su monumento arriba y dejó el patio, el coso esto se llama el tambo y después pasó a ser como un café, el café de los ciervos, puede ser. Yo sí, 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 creo que sí. Y bueno, me contaron y después lo pasaron a museo, pero era el tambo donde están las vacas, creo, no sé cómo se dice. Ya me voy a averiguar porque no, no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo que me contaron toda la historia y era fascinante. Y es muy, hagámosa alguna... Muy de chisme. Después me divirtió esta porque es un objeto robado, que has robado y cuando era chica viajé a los Sí, es divino. Muy lindo. Sí, un objeto robado. Sí, cuando tenía 15 años, en lugar de fiesta de 15 o viaje a Disney, yo elegí viajar también bajo el privilegio que tenía a esa edad de poder elegir una fiesta o un viaje, que agradezco muchísimo, tenía su suerte, elegí viajar a Europa y mis papás me dejaron. ¿A los 15 años? Sí, entonces me mandaron a un colegio pero me hicieron una carta como de emancipación que yo podía viajar sola. Así que me hice amiga de las más grandes y viajé por varios lugares. No tenía plata porque en el cole no te daban plata y mis papás obviamente no me habían dado tarjeta de crédito ni nada de eso, pero con lo poquito que me daban los martes de pocket money me lo guardaba para el fin de semana y viajaba con mis amigas y nada, tomaba agua o comía el pan de la panera pero bueno, viajaba bastante. Y en un bar en Suiza había unos ceniceros divinos y mi papá fumaba en esa época muchísimo, entonces me pareció re tierno, dije, me voy a robar un cenicero, viste que se juntó, bueno, en esa época todo el mundo se iba de los bars, de los restaurantes, de los cabarets con los fósforos, ¿te acordás? Sí. Los fósforos solapita que se giraban, bueno, entonces yo encontré el cenicero y me lo robé y cuando llegué al colegio me di cuenta que atrás el cenicero tenía escrito este cenicero ha sido robado del bar Tal en Lausanne, Suiza y me encantó. Ah, se había sido robado. Decía, decía que acostumbrados a que se robaron los ceniceros todos los ceniceros decían este cenicero ha sido robado, o sea, que cualquiera que levantaba el cenicero que yo le había traído de regalo a mi papá sabía que yo lo había robado. Ah, veamos los suizos. No, me pareció genial, así que ese es mi objeto robado y te lo quería contar porque me pareció una anécdota linda. ¿Y lo tenés todavía? ¿Tu papá lo tiene? No sé si lo tendrá, pero bueno. Porque la gente ya no fuma. Ya no fuma, por suerte ya no fuma. Después, arquitectura portuguesa también la elegí y la arquitectura portuguesa en realidad la elegí porque me gustaría hablar principalmente de Fernando Tábora porque hoy todos conocemos a los grandes iluminados de la arquitectura portuguesa que a mí me fascina y siempre digo que japoneses, portugueses y brasileros para mí son los, es lo que más gusta. pero lo de Tábora me encanta en particular, él fue además de 43 años docente de la facultad de arquitectura, sus discípulos o alumnos son Aires, creo que eran Aires, Mateus, Mateus, y Cisa, y Cisa, digamos, él es el que abre, y me gusta porque es un tipo que en su momento cuando él, el modernismo golpea o surge en Europa, obviamente no surge en Portugal, entonces cuando a él le llega el modernismo, él lo que hace es digerirlo y contextualizarlo, que es algo que por ejemplo no se hizo en Latinoamérica, el modernismo vino e hizo tabula rasa con Latinoamérica, y con todo lo que de algún modo se había construido, aunque fuera parte del colonialismo, había una arquitectura que tenía que ver con el contexto, que tenía que ver con las distintas culturas, que tenía que ver con lo social, que ya se había gestado en Latinoamérica, él hace como una digestión del modernismo y logra sintetizar entre lo social, el contexto social, él dice, esto está genial, la técnica y un montón de conceptos, pero no es apto para Portugal hoy, como estamos, entonces él hace como una digestión y saca una arquitectura que para mí es el resultado de lo que vemos hoy también en la arquitectura portuguesa, que es esta especie de arquitectura muy funcionalista, muy austera, pero muy cálida, muy atmosférica, y me parece que él fue un gran maestro de lo que de lo que hoy vemos, entonces principalmente quería hablar de él, que me encanta, y no, es como que no sale tanto, y me parece que es fundamental que conozcamos la historia para entender a Aires Mauteus, Asisa y todo esto, que los vemos como unos minimalistas, no son minimalistas, son el resultado de una síntesis de muchísimos elementos, entonces está bueno entender eso, porque eso te lleva a comprender también cómo lograr, porque te dicen simplificar es lo más difícil, sí, es difícil, pero cuando entendés los verdaderos procesos de algunos maestros, que es esta síntesis, ¿no?, de elementos de la modernidad, otros elementos que llegan de otras culturas, y el contexto social, cultural, el contexto local, es ahí a donde podés empezar a aprender, y bueno, me parece que ellos son unos grandes maestros de la síntesis y de lo simple. Después, ¿qué otra pregunta que me gustó muchísimo? Bueno, una banda indie. ¿Cuál? Dos millones. Bueno, por mi edad, elegí las que más o menos se corresponden, porque sigo escuchando y es lo que más me divierte, y si me invitas a bailar a un boliche que hay música indie y rock and roll, voy a ser la que más baile, pero bueno, elegí Sonic Youth, porque, en la, digamos, los jefes de Schmitt's, ¿ok?, pero Sonic Youth es, en mi época, no eran, digamos, no eran tan conocidos, entonces, escuchaba, qué sé yo, escuchabas, ibas a bailar y te ponían Luis Miguel, Tecno y Cheyenne, ponele. Sí. O rock nacional, ¿no? Todo en una misma noche y de repente, bueno, yo descubro esta banda y empiezo a descubrir otros parecidos y me volví loca y, por ejemplo, también de más o menos ¿lo fuiste a ver? ¿Alguna vez? No, 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 no. ¿Nunca? No, nunca, nunca. Empecé a ir a recitales ahora, de grande. Fui más bolichera que recitalera. Es algo que lamento muchísimo. Me hubiera encantado. Porque en Buenos Aires vinieron una vez o dos, me acuerdo. Yo fui a una vez a verlos. Pero no, no, lamentablemente eso no lo tuve cerca, a lo mejor, no me crié con gente que fuera a ver recitales ni nada y me lo perdí. Pero hoy lo disfruto un montón y de hecho al último Cosquín Rock fuimos con mis hijos que son chiquitos y lo pasamos genial. Y cuando viajabas ¿tampoco ibas? No, la pasaba, vivía de día, te soy sincera, me mataba, amo la playa, amo los museos, me recorría absolutamente, o sea, agotaba, cualquier persona que viajara conmigo la agotaba. Así que a las 10 de la noche ya estabas dormida. Sí, sí, me gustaba ir a cenar, si elegía así, por ejemplo, un restaurante por ciudad que fuera, digamos, comida tradicional y clásico de la zona, me encantaba eso y experimentaba eso. Pero en Europa comen en la chiste de la tarde. Sí, al toque estaba ya durmiendo. Por eso, las hijas dormían. Tenía que ahorrar, o sea, tenía que gestionar el budget que tenía, tampoco era para todo. Y realmente me gustaba mucho recorrer las ciudades, o sea, de verdad que agotaba a cualquiera. Así que bueno, después otra banda que me encanta también de mi época es Cannonball. ¿Cuál es Cannonball? No lo acuerdo. Buenísimo. Con doble N o en una sola. sí. Es la canción de los Breeders. Es la canción súper de los Breeders. De Breeders. Bueno, así que sí, y hoy me encantan todos, desde Arctic Monkeys, Killers, bueno, no sé, Franz Ferdinand, me encantan. Me encantan las guitarras estacionadas, me gusta todo eso. un museo porteño, la siguiente pregunta. Sí. El Mamba. Amo el Mamba. Museo de Arte de Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Qué le gusta? Sí, me fascina, me fascina. Me gusta de siempre, desde antes de su reforma, que era una cosa, además, no me acuerdo en este momento, pero si lo buscamos en Google, la directora de, la directora del Mamba durante muchos años fue una mujer imponente de un carácter tremendo, pero una gran, gran curadora, una tipa muy, muy inteligente, brillante, muy culta, que yo tuve la oportunidad de conocer en un par de entrevistas que hicimos por distintos proyectos, y una genia, una genia. No me acuerdo el nombre y me embola, porque la verdad que se merece que la nombre, pero no me acuerdo. La que tenía la Galería de Arte, la del... Es directora del Mamba en los 90 y 2000, 2000, 90 y 2000. Sí, no sé cómo se llama. Ah, yo me peleé con ella una vez. Florencia, ¿no? No, no, me parece que esa es después. No, 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 esta era una mujer grande, grande. Ah, yo me peleaba con Florencia. con Florencia algo. Sí, sí, yo creo que ella queda después de esta mina, ya me va a salir el nombre. Pero el Mamba... ¿Cómo se llamaba la piba esta, entonces? Buscá, directora Museo Mamba 2000, 2001, 2002. Claro, la que yo... Esta es la que yo me peleé. ¿Cómo se llamaba? Qué insoportable. Bueno, esa directora era famosa por su mal carácter y todo, pero yo ahí descubrí... Menéndez, Flaga Menéndez era la que yo odiaba, la que me echaba mal. Yo ahí descubrí el arte argentino, yo ahí descubrí la historia de Florida, yo ahí descubrí la verdad, o sea, Peralta Ramos, Marta Minujín, o sea, para mí fue un flash entrar al Mamba, o sea, me volví loca, me encantó. Ahí me enteré, yo, digamos, estoy criada en otro contexto, ahí fue mi primera introducción a la Argentina de izquierda, al golpe militar, a los disidentes, o sea, a otro, digamos, para mí fue mi espacio de conocimiento y de contacto con una realidad argentina con la cual yo no tenía absolutamente por ahí ningún contacto en ese momento de mi vida. Entonces, para mí fue alucinante, o sea, porque creo que estaba en la búsqueda, ¿no?, de ese espacio en el que yo me sintiera cómoda e identificada, que claramente no era el espacio en el que estaba siendo criada. Y entonces el Mamba representa como un todo, me fascina. Y la reforma última que le hicieron está divina, me encantó, no sé quién la hizo y el equipamiento fantástico, me encantó, creo que con los recursos y las... Ambás, el proyecto general es de Emilio Ambás. No, la última reforma que se hizo del hall y todo eso. Ah, sí, después hay como Ambás es como el proyecto general y después AFETE hizo las cuestiones... no, 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 quien hizo el ingreso del Mamba, no del Malva, del Mamba. No, del Mamba, el Mamba también el AFETE le hizo, hacía como la dirección de obra de Ambás. Ah, no, pero el hall, lo último que se hizo, la reforma del hall, del ingreso, de la cafetilla. Ah, las cafetillas no sé de quién es. Pero bueno, está re lindo, me encantó. Sí. Muy lindo. Y elegí una más porque me encanta, un museo de Madrid y el Reino Sofía. ¿Qué te gustó de Sofía? ¿Las obras o el edificio? Bueno, todo, me encanta la colección y siempre tuvo muy buenos curadores. en España se mezcla mucho más que en Argentina la política y el arte y ahí está. Ahí nos dicen Pato Lisclec. Pato Lisclec. Ah, ahí está. Ah, ¿la conocés, la Guillermina? Sí, una genia, la Guillem. ¿A dónde la conocés? Hola, la Guillem. De la vida, de las redes, de algunas conferencias y después nos encontramos. Nos conocíamos virtualmente un montón. Ah, son parecidas. Se tienen que conocer acá en Buenos Aires. Sí, bueno, nos conocimos virtualmente y después nos encontramos de casualidad una vez en la cumbre en un restaurante a la noche. Nos damos vuelta así y ¡ah! ¡Hola, hola! No sé qué. Después nos juntamos a tomar un café, después nos encontramos en un ciclo de conferencias y después hemos seguido nada, interactuando así, pero no nos hemos vuelto a ver. Bueno, Lisclec. Lisclec. Lisclec me vas el 9 de junio que será la entrevista 60 de la sexta temporada. Sí. Me va a preguntar las 100 preguntas a mí. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Genial, no me la pierdo. Y Charmina fue fue docente mía, así que imagínate. ¡Ah! Muy bueno. Muy bueno. Y se ríe. Cierto. Y bueno, entonces, del Museo del Reino Sofía me gusta eso. Me gusta que es un museo muy político, muy muy político y cada exposición te deja muy claro a dónde están parados. O sea, no se canta. O sea, entonces, ahí se nota, digamos, cómo el contexto social, económico y político manda por sobre la cultura y tira mensajes a través de los distintos elementos que poseen, ¿no? Ya sea la arquitectura de Estado, la inversión en obras públicas, el contenido de los museos, y que dicen que no, pero sí. Y para mí en el Reino Sofía fue impresionante encontrarme con esos discursos, bueno, me encantó. Me pareció, bueno, eso, cómo se empieza a traducir el contexto en arte, en obra, en discurso. Y además, la intervención, la ampliación que se hizo, tiene un auditorio que es un espectáculo, tiene una acústica, es una belleza, creo que es de Jean Nouvel. Sí, sí. Sí. Y si bien hoy la ves a la intervención y es muy noventera, o sea, es muy noventera, lo cierto es que ese auditorio es una joya. Y el contenido que el Reino Sofía suele promover es espectacular. ¿Te acordás de algo que hayas visto, una muestra que hayas visto en el Reino Sofía? No, no te podría decir nombres ahora de algo, pero hubo una que me impactó mucho, que había una artista musulmana, y creo que fue mi primer contacto con el arte musulmán en Europa, porque acá en Argentina, salvo hasta las Torres Gemelas, digamos, en Argentina tenemos como una distancia muy grande de ciertas movidas que se dan en el mundo, solo nos enteramos por un atentado o algo así. Sí, sí. Pero allá en Europa, bueno, nada, están completamente tejidas sus culturas. Entonces, me acuerdo de esta muestra que me pareció muy impresionante, pero no me acuerdo exactamente la artista, y era muy vivencial, o sea, te tenías que poner auriculares, las salas estaban muy bien curadas, entonces había zonas oscuras, pero bueno, no me acuerdo. Y después un concierto en el, que tampoco me acuerdo qué era, perdón, él creo que era un sexteto, una cosa así, que empieza en el auditorio y estábamos sentados y aparece en el escenario un solo músico. Y de repente todos los músicos estaban ubicados en distintos lugares del auditorio y se iban incorporando a la a la, bueno, a la pieza que estaban tocando que no me acuerdo cuál era, en distintos tiempos y eso de que te dabas vuelta y estaba el acordeón, te dabas vuelta y estaba esto, un violín, me acuerdo, y eso era gratis, gratis, entrabas gratis, hacías la fila y tenías gratis ese show, espectáculo magnífico de música en ese auditorio alevoso y bueno, nada, el acceso a la cultura de esa forma es, nada, es un privilegio. así que, bien. ¿No será, no es ella Nazren Mohakmin, esta? Tendría que ver en la época, pensá que yo te estoy hablando de que debo haber ido a esa exposición en el 2006, 2007. Ah, podemos Reina Sofía 2006. Sí, espera un segundo, un segundo. Sí. A ver, ¿quién está en el 2006? Vamos a poner Expo. Perdón, acá estoy. A ver, ahí, en el 2006 sacó una foto a este, estas cosas me encantan. Uno de esos, ay, William, este tipo es genial, no sé si una vez lo conociste. Mira, guardo, he guardado tantas cosas y después he ido tirando tantas cosas que seguramente en algún punto debo haber tirado los tickets y los flyers y todo. Fui muchas veces, la verdad que cada vez que voy a Madrid hago un recorrido y a Reina Sofía es un básico. Un básico. Es que es divino. Está bien ubicado, no sé, es lindo, es lindo, es un lindo museo, un lindo edificio, los dos. La tiendita, no. 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 No está buena la tiendita. No, la tiendita no está buena. No. Me acuerdo que, a mí me, yo creo que venía del anterior, la vereda anterior, el que tiene un nombre larguísimo que nunca me sale, el que es la terraza, el museo anterior que está, la cuadra anterior, el voz más, ¿sabes cómo es que se dice? Viene el Kaiser Forum, viene otro que tiene un nombre impronunciable y el... No me sale. Sí, bueno, y fui a ese. ¿Cuál? ¿El Thyssen Bornemisa? Ese, ese. Ah, espectacular. Está bueno. yo voy a todos los gift shops, ¿no? Y siempre me compro algo. Sí. Y entonces, fui al Reina Sofía y el gift shop era re chiquito. Sí. Y me había comprado un sacapunta para, ¿viste? Para todo tipo de lápices. Sí. Y voy a Reina Sofía, estaba el mismo, pero con Reina Sofía. Así que le tomé bronca. No le tomé bronca a los demás, le tomé a Reina Sofía que tenía lo mismo que los otros dos. Pero después me di cuenta que los gift shops de los museos, sí, es muy lindo. Sí, me encantan. Sí, 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 sí. Y cuando estuve ahí vi, había una muestra de Paul César, así que yo fui feliz. Ah, espectacular. 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 el gift shop del MoMA es un shopping center, por ejemplo. Sí. Con góndolas, con todo. Es una locura. A mí me encanta, a mí las, yo cuando viajo siempre me encanta ir al gift shop y siempre me tomo el, el hijo de los museos, cuál es el, el que, imaginación es el mejor y almuerzo en un museo. Sí, sí. Me encanta almuerzo en los museos. El museo que más me gusta, el museo que más me gusta en Barcelona, eh, ay, eh, el de, ay, sí, eh, el que está en, ¿una colina? Sí, del artista. Desert, el edificio es Desert, es el de Miró. Sí, el de Miró. Bueno, para. A mí me, me ilusionó el restaurant del Miró. Comí mal. Ojo, puede ser que hayas tomado una época fea, porque es muy bonito almorzar ahí o hacer cafetería. Sí, es muy bonito almorzar, pero el, me tocó, el, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen al emparegado? El bikini, Bocaccio. No, pero el sándwich, el bikini, creo que dicen. Ah, el bikini, el tostado. Sí, estaba muy mal hecho. Sí, sí, es que vos estás acostumbrado al tostado nuestro. Bueno, y otra, y otra cosa de Barcelona, la Fundación Tapies. Ah, es divina, es genial. Es un espectáculo, pero lo más lindo de la Fundación Tapies es que está en la biblioteca. está en la cuadra de, está en la cuadra de, de Paseo de Gracia. Ahí en, claro, claro, estás ahí a nada de Paseo de Gracia. Bueno, es muy lindo el Tapies. Bueno, la biblioteca del Tapies, no se puede creer. O sea, yo iba a estudiar ahí y me volvía loca. Ah, ¿y eras chica? ¿Eras chica cuando no fuiste? ¿Qué edad tenía la primera vez que fuiste? La primera vez que fui, fui a Barcelona, porque cuando primero fui de mochilera no había ido a Barcelona. Entonces, después fui a Barcelona en el 2000, el día, la semana que tumbaron las Torres Gemelas, yo estaba en Barcelona, irónicamente, haciendo, participando de un congreso de Urban Renewal. Era justo, te vino al... ¿Y qué te acordás cuando viste el... ¿Conocías a Tapies? ¿A Tapies? No, me gusta lo que hace. No, pero digo, porque yo me acuerdo que cuando yo fui, yo estaba caminando, yo no tenía ni idea dónde estaba y qué era. Yo veo un edificio con unos alambres de púa ahí adentro y casi me pongo a llorar de la emoción y entro como de ignorante, tipo de curioso. Sí, sí, sí. Y ahí yo empecé a amar. ¿Vos te acordás que te pareció cuando estabas caminando por ahí y viste eso? ¿Qué pasó? No, yo conocí la obra de Tapies en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí, en el blanco, en la cama, ¿no? Sí. Primero conocí ahí la obra de Tapies, que tienen un par de Tapies en la colección que son muy lindos. Sí. Entonces de ahí me introducen quién era Tapies y me dicen tenés que ir a conocer la fundación. Entonces de ahí me fui a la fundación Tapies que me encantó y me enamoré perdidamente del edificio, de la biblioteca, de la arquitectura, de la terraza. Encantó, encantó. Sí, para que no la conozcas en el edificio. Es muy lindo, es una obra que está muy bien adaptada también. La reforma. Es una nube, sí. Entonces estaba caminando por ahí y veo eso. Digo, qué corno es esto. No, y viste que entras y nada que ver, entras y es un flash, por decirlo. Sí. Sí. Sí, es muy lindo. Muy lindo. Y el de Miró porque realmente me gusta la obra de Miró, y me parece que está muy bien hecho el montaje. Es muy didáctico y me gusta, me gusta mucho. Lo disfruté. ¿Y el Pablo Picasso qué te pareció? Si soy sincera, me agobié. O sea, ¿ahí, viste? Sí, viste, ir en fila india recorriendo el museo. Y cada vez que fui... Y hay que decirlo que el personal que atiende el Picasso es son odiosos. Yo los odio. Siempre, las dos veces que fui los odié. He ido un montón de veces porque cada vez que me iba a visitar alguien a Barcelona los llevaba al museo de Picasso porque a veces han modificado las muestras o han alterado algo y con alguna amiga fanática Pero digo que el personal, ¿viste el personal y las entradas el que está ahí? Creo que es el peor habitante de Barcelona es el que trabaja en el museo de Picasso. Son desagradables. Y bueno, a mí me encanta la obra de Picasso pero disfruté más la obra de Picasso en otros espacios. En la Reina Sofía que están las meninas. Sí, en otros espacios he disfrutado mucho más la obra de Picasso que en el Museo Picasso porque siempre es eso, un tumulto de gente y nada. Claro, en la Reina Sofía están las meninas, ¿no? El cuadro las diez cosas del sector de él, ¿no? No, me parece que las meninas de Picasso no están en... No están en la Reina Sofía. Que son geniales. Son geniales. Espérate, ¿a dónde están? Yo pensé que estaban en El Prado. Ah, están en El Prado. Ok. En El Prado también, son bastante malhumorados los empleados de El Prado. No, están en el Museo Picasso dice acá. No, mentira. Y a lo mejor las llevaron, pero acá dice que estaban en el Museo Picasso. Ubicación, lo que hay yo en el Museo Picasso. Será ahora. Para que te diviertas. Yo cuando, la última vez que fui a Madrid los odié a los españoles porque no te dejan sacar fotos en los museos. No. Yo estaba indignado. Indignado estaba. Y entonces, después cuando hago acá pongo en una galería yo como artista y pongo como una condición que si hay españoles en la sala no pueden sacar ninguna foto de mi obra. Muy bien. Y lo voy a plantear para la eternidad. Está muy bien. Si algún día llego a un buen museo y si sos residente español no podés sacar una foto. No. Ahí dice, ahí dice. Las meninas de Picasso están en Barcelona. Qué raro. Sí. Ah, entonces la pasé tan mal en ese... Ah, bien. No, pueden haber estado de visita. Sí, puede ser. Que vos coincidiste. O sea, que las hayan trasladado para algo. Es muy lindo las meninas. Es lo mejor. Sí. Bueno, ¿hay otra pregunta? Ya terminamos. No, es más. Te metí once en vez de diez. Ah, bien. ¿Y a Londres fuiste? Sí, a Londres fui. ¿Y el mejor museo de Londres? Bueno. La National es medio aburrida. La Gallery. Sí. No, el British. El British es el aburrido. La National está buena. No, es que, ¿sabés qué? Sí. Vos tendrías que haber ido al Albert. Al Albert and Victoria Museum. Ese es el museo. Sí, ese fuimos. Ese fuimos. Lo que pasa es que estaba, lo había invitado a mi hermano y... Porque ahí tenés vestidos, sillas, luces, todo. Es genial. No quería estar tanto adentro del museo. Ah. Entonces, ese lo pasamos muy rápido. Porque ese tiene todo. Es genial. Vimos a Londres en el Gallery y... Y después creo que el que más disfruté fue el Tate. Sí. No había una buena exposición en la sala de las turbinas cuando yo fui. Yo tampoco. No estaba vacía. No. No me acuerdo qué había, pero no era... Tendría que buscar en la época. Ahí está el Tate. Sí, el Tate, tirupé. Amamos el Tate. Sí. Así que, bueno, ya terminamos. ¿Y qué vas a hacer mañana en Córdoba? ¿Qué te toca hacer? ¿Seguís encerrada mañana? Sí, estoy haciendo estudios porque la obra está parada en principio hasta el lunes, así que estudio y talleres. Algunos talleres están trabajando, carpinteros, metalúrgica, presupuestos, estoy diseñando. Mañana tengo clases de lectura, así que tengo que preparar mi lectura. ¿Lectura de qué? Estoy, participo de Sin Destino Aparente con Larissa Smoot. Sí. Sí. ¿Y qué hacen? Y leemos todo, ella nos prepara una serie de lecturas sobre, no te puedo decir feminismo porque no es feminismo, pero bueno, todo lo que tenga que ver con género y lo social, económico, político, por ejemplo. Ahora estamos preparando una lectura de Paul Preciado. Sí. Bueno, y vamos un poco por ahí. Mark Fisher, bueno, distintos autores que... Aprovecho para invitarte a vos y al resto de la gente porque el martes 29 de junio, junio, sí. El martes 29 de junio inicio un workshop en la Universidad Católica de Córdoba de escritura creativa. Muy bueno. Así que te pones anotar en mi taller de escritura creativa. Me encantó. Un mes y medio. 7500 pesos, algo así. Muy bien. Con la fundación Shansonet. Muy buena. Ya lo anoté. Así que después te mando el link para que te anotes y todos los que están en el canal. mandame y lo comparto en mis redes y a mis alumnos y todo eso. Hay que ser creativo con la escritura porque si no lees la suma es un tiro en los huevos. No, 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 no. Y la gramática y la ortografía y... Por eso. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Por lo menos escribir un... Aunque sea un renglón bien. Después no hace falta que escribas un texto entero. Pero bueno, un renglón, de escribir una foto, de escribir algo, algo, ¿viste? Sé breve, preciso, pero por favor, no repitas cinco veces la misma palabra en un renglón. Sí, entonces. La palabra entonces está prohibida. Sí. Sí. Así que bueno, nos veremos pronto. Bueno, dale. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Gracias. Chao, chao.